Hola, soy Karina de Moda a Crochet. En este video tutorial paso a paso voy a enseñarles a tejer este mandala en tejido crochet. Si te gusta este video pulgar para arriba y no te olvides de algo muy importante, suscribirte al canal de Moda a Crochet y luego activar la campanita. De esa manera recibirás las notificaciones cuando suba los nuevos videos paso a paso. Para tejerlo vamos a necesitar restos de cualquier tipo de lana o hilo semigrueso y lo vamos a tejer con la aguja de aluminio número 3,5 milímetros. También vamos a necesitar una aguja de acero número 0. Vamos a necesitar para armar el mandala 6 triángulos. Vamos a necesitar centímetro para armar el aro de unos 21 centímetros de diámetro vamos a necesitar cinta de embalar en lo posible transparente. Para realizar el mandala vamos a necesitar tejer 6 de estos triángulos. La realización de estos triángulos la pueden encontrar en los 2 videos anteriores realizados. Se inicia con un anillo mágico y tienen que tejer 3 grupos de 3 puntos altos separados por 4 cadenas. Luego en la segunda hilera se teje igual y en cada arco de 4 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos, 4 cadenas y 3 puntos altos. En la tercera hilera se teje igual, 1 punto en cada punto alto y en las 4 cadenas tejemos de la misma manera, 3 puntos altos, 4 cadenas y otros 3 puntos altos. En la descripción voy a dejar el enlace de la realización escrita y el gráfico de estos motivos triangulares. Vamos a tomar la tercera cadena contando desde aquí y la tercera del otro motivo. Y empezamos a coser con puntadas invisibles todo el lateral. Una puntada en cada punto. Siempre tomando las cadenas exteriores. Aquí cuando llegamos al centro debemos unir siempre todos los vértices. De la misma manera vamos a coser la última unión. Una vez unidos los 6 triángulos vamos a coser la gema aquí en el centro. Vamos a enhebrar con uno de los colores que tejimos en la aguja lanera. Vamos a ponerlo así doble y vamos a hacer un nudo bien en el borde. Y del lado del revés en el centro pinchamos y vamos a pasar la aguja por el orificio y vamos a hacer 3 pasadas. 1, vamos por la segunda y la tercera y del lado del revés vamos a hacer una puntadita así. Pasamos la aguja por el centro ajustamos bien volvemos a pasar entre los puntos y ahora sí vamos a cortar al ras la lana. Ahora con la cinta de embalar vamos a unir esta cinta de balena a los 21 centímetros de diámetro aproximadamente. Y si no si ustedes lo van a hacer con otro material se van a guiar de esta forma van a tener unos centímetro y medio como mucho más grande que la base. Si porque luego esto va a quedar bien tirante siempre tiene que ser un centímetro a un centímetro y medio más grande que el diámetro del tejido. Vamos a unirlo de esta manera con la cinta de embalar. Ahora vamos a coser el aro al tejido lo vamos a hacer con una hilera de punto bajo así como en este. Para ello vamos a coser el aro al tejido. Para ello vamos a usar 2 hebras de lana esto es para que cubra bien el aro y que quede bien tupidito. Vamos a elegir el triángulo que más nos gusta y vamos a introducir la aguja en el centro de los puntos. Tenemos 3, 3, aquí, en este caso justo en la unión vamos a empezar a tejer tomando el tejido y el aro. Esta parte es la más difícil porque cuesta un poco con el aro por lo tanto yo voy a tomar la aguja de esta forma porque hay que hacer un poquito de fuerza. Hacemos así y vamos a tejer 1 punto bajo en cada punto y tomando el aro vamos de nuevo tomamos el punto y el aro y tomamos la hebra o las hebras en este caso aquí en las cadenas vamos a tejer 2 puntos en este arco y aquí en el centro de la unión vamos a tejer otro punto si no va a tirar mucho acá nuevamente 2 puntos y luego en el resto se va a tejer 1 punto bajo en cada punto alto y bien ajustado esta parte no se debe tejer flojo porque debe quedar el aro bien cubierto así vamos a ir tejiendo todo el diámetro vamos a cerrar la hilera con 1 punto raso en el primer punto bajo que habíamos tejido así de esta manera y ahora vamos a hacer el cordón en punto cadena vamos a tejer para ello 30 cadenas si ustedes lo quieren más largo pueden tejer más cadenas ahora vamos a hacer el orificio para poder colgarlo lo vamos a hacer con el aro de 3 centímetros de diámetro vamos a tejer como habíamos tejido el aro central en punto bajo y rellenando de esta manera vuelvan a tomar la aguja así si es necesario y van a ir tejiendo tantos puntos como entren en este aro tiene que quedar bien tupidito una vez relleno el aro con puntos bajos entonces vamos a cerrar como el aro central con 1 punto raso aquí en el primer punto bajo que tejimos y luego 1 cadena ahora cortamos y rematamos el tejido estas hebritas sobrantes las vamos a esconder con la aguja número 0 siempre del lado del revés así entre los puntos ahora resta decorar el mandala para ello vamos a tejer 6 florcitas cada florcita se va a tejer de la siguiente manera vamos a hacer un anillo mágico o sea un anillo simple y con la aguja de acero número 0 vamos a tejer 1 cadena para ajustar y luego 1 punto bajo 3 cadenas 1, 2, 3 y 3 puntos altos 1, 2, 3, y 3 cadenas 1, 2, 3, vamos a ir ajustando y este sería 1 pétalo y nuevamente vamos a repetir 1 punto bajo 3 cadenas 3 puntos altos y 3 cadenas aquí tendríamos el segundo pétalo vamos a seguir ajustando y vamos a tejer el tercero vamos a cerrar este siempre con 1 punto bajo y repetimos lo mismo 3 cadenas 3 puntos altos y 3 cadenas 3 pétalos vamos a seguir ajustando y vamos a tejer el último repetimos 1 punto bajo repetimos 1 punto bajo 3 cadenas 3 puntos altos 3 cadenas y 3 cadenas vamos a cerrar la flor con 1 punto raso en el primer punto bajo que habíamos tejido y luego 1 cadena y luego 1 cadena ahora sí podemos cortar la hebra y rematar el tejido escondiendo todas las hebritas o sea estas dos del lado del revés ahora voy a enseñar a coser la perlita en la flor y a su vez la florcita en el mandala para ello vamos a enhebrar en la aguja de coser un hilo al tono yo diría el tono de la base o de la flor lo vamos a anudar de esta manera para que quede doble y vamos a tomar la florcita y vamos a hacer una puntada del lado del revés en uno de los extremos del orificio central ok y ahora pasamos la perlita y vamos a hacer lo mismo una puntada del otro extremo como para que quede centrada la perla ahí hicimos una pasada vamos a hacer en total 3 una vez las 3 pasadas vamos a coserlo bien en el borde como hice aquí en el resto yo lo que hice es intercalar los colores ustedes lo pueden hacer todas del mismo color o decorando a su preferencia ahora vamos a sacar la hebra o sea la puntada hacia afuera y vamos a hacer lo mismo desde afuera si a ustedes les resulta más fácil mirar lo giran y que la puntada salga en uno de los extremos del tejido no? y nuevamente van tomando en el centro de la perlita y del otro lado o sea tomando la flor y el borde ok? esto lo vamos a hacer 3 veces ya lo hicimos 2 ahora vamos por una tercera y última y en todas las veces para ajustar más aún lo pasan por la perlita ahora vamos a girar y aquí vamos a hacer una puntadita introducimos la aguja en el centro hacemos otra pasadita entre los puntos y ahora si cortamos al raso y así quedaría realizado este mandala en tejido crochet con diseños de triángulos si ustedes lo quieren adaptar para hacer una atrapasueños como muchos pidieron también es exactamente igual la base solo que ya saben que los atrapasueños llevan puede ser hilos, lanas, puede ser puntillas, puede ser plumas ustedes lo tienen que decorar con muchas tiras de diferentes materiales o de la misma lana para que de esa manera atrapen los sueños nos vemos muy pronto con un nuevo tutorial paso a paso un saludito a todos